Este 15 de septiembre celebremos juntos esta fecha memorable, donde nuestra libertad recobra un nuevo sentido. Ven a Plaza de Armas y seamos testigos de la historia. Disfruta además de la actuación de la cantante, Aida Cuevas. Te esperamos con toda tu familia a este evento memorable. Gobierno del Estado